Como esta gente de youtube, hoy voy a grabar el sonido ambiental de hoy, hoy esta soleado, algo bastante molesto para todos, ya que es, ya que se viene una ola de calor que nadie se esperaba, es decir, ya saben, no? Como les dije, este calor es molesto, y recién me acabo de dar la ducha, y el calor aún sigue continuando, empeorando, y cada vez peor, o más bien, mil veces peor. Espero que les haya gustado, no olviden darle like, compartir con sus amigos y suscribirse al canal, hasta aquí se despide el video de mi programa de youtube, y nos vemos, hasta la próxima.